Fue un partido duro, sobre todo por cómo se nos dio. Sabíamos lo que jugaba Outbacks, por lo tanto nos complicó mucho. Y bueno, nos ocasionaron dos goles que nos golpearon fuerte, pero la verdad que después del segundo tiempo salimos con todo. Tuvimos muchas posibilidades de gol, incluso en el primer tiempo que no supimos concretar. Y bueno, hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene, que al final esos detalles que tuvimos para que no vuelvan a pasar. Bueno, sí, todos piensan lo mismo, pero también tiene que ver un complemento de que no nos conviertan en goles y tratar de convertir nosotros en el primer gol para luego tomar todas las decisiones correctas. Pero son todos los partidos diferentes. Ahora hay que ir dispuestos a hacer lo mejor posible, tratar de conseguir los tres puntos y nada, seguir jugando como veníamos haciendo. Bueno, por lo que hemos visto, tienen un juego similar al nuestro, tienen mucha presión igual. Tienen jugadores que desbordan mucho, tienen jugadores desequilibrantes. Y bueno, en ese sentido estamos equiparando lo que hacen ellos, así que va a ser un partido duro y ojalá traernos los tres puntos a casa. Bueno, yo creo, igual me lo tomo con mucha tranquilidad, sobre todo como han ido los resultados. Pero el alza se debe al mismo juego, a la confianza que me ha dado el profe, la misma continuidad que a uno le da mucha confianza. Y bueno, tratar de seguir lo mismo personalmente y no bajar los brazos y tratar de conseguir algo importante esta semana.